Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá ¡Gracias! 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 A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you want to try, but you never do, sugar, there's a reason why we lose. You say you want to cry, but you never do, sugar, there's a reason why we lose. You say you want to cry, but you never do, sugar, there's a reason why we lose. You say you want to cry, but you never do, sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want, let's have a bit of fun till I downfall, my love. If you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you want to try, but you never do, sugar, there's a reason why we lose. T- You say you want to try, but you never do, sugar, there's a reason why we lose. You say you don't love to try, but you never do, sugar, you never do, sugar. You're not so good, sugar. You don't have to try, but you never do, sugar, it's not good. No, 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 no No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda